Buenas, soy el presidente de la Academia de Cine y tengo algo muy importante que comunicarles. Internet es el horizonte en el que verá a nuestros hijos amanecer. Por eso nos hemos preguntado cuál será el formato del futuro. Las superproducciones históricas de gran calado intelectual, no. Las peliculitas que se cuelgan fácil de menos de 20 megas. Para acometer la ingente labor de adaptar la industria a este nuevo formato, contamos con la colaboración del presidente de la Microacademia de Cine Destilado Español, el doctor Corto Maltés. ¿Qué pasa? Vales, ya te puedes ir. ¿Moristo? Tráeme un café. ¿Corto de leche? ¿Me puedo quedar aquí escuchando? Sí, hombre, sí. Pero calladito, ¿eh? Este rollo de largometraje no va a ninguna parte. Las películas no deberían durar más de un minuto. Queremos fomentar que la gente vaya al grano. Y para ello, vamos a crear unos nuevos premios a los que llamaremos Los Gollita. Enviadnos las versiones de las películas del Cine Español de este año. Pero ojo, que no duren más de un minuto, ¿eh? Las mejores serán nominadas. Y el jurado de Jameson Noto de Ophi Fest otorgará... ¡El Gollita del Cine Español! ¡Ales, coño! Te dije corto de leche, estás descafinado. Desculpa. Ágora, en un minuto. Con tu madre y una sábana, es fácil. Los abrazos rotos. ¡Gordos! En un minuto. Si ellos pueden, vosotros también. ¡Alex! Dime corto. Tete unas callas, un pinchito de tortilla, anda. Y lo tengo que hacer yo todo. Y ya sabes, lo buenos y breves... ¡Anda, anda, tira! ¡Y una sábana! ¡Sin hueso! ¡Sin hueso! Gracias por ver el video.